Música Darío Rodríguez es mecánico hace 20 años, tiempo suficiente para conocer a la perfección el funcionamiento de un vehículo. Por eso quisimos preguntarle cuáles son los beneficios que tienen los carros que transitan por la doble calzada. Los beneficios de los carros por una vía nueva es que hay menos daño. No sé, de pronto no sufren tanto los carros, no sufren tanto lo que es el mantenimiento, lo que son muelles, donde son parte donde lleva cabuchos, la parte de los cabuchos que es lo que se revienta si tienen al carro. Todo ese motivo tiene cuestión. Cuando un vehículo transita por una carretera en mal estado, normalmente lo que más se daña son las llantas y al transitar por una vía nueva, éstas pueden prolongar su tiempo de uso. En cuestión que se puede estallar, se acabe más tiempo porque ya el pavimento lo que se gasta es de pavimentación de andada, acomodando el carro, desgasta de llantas, pero la trocha es la que puede estallar un par de llantas nuevas, la puede estallar de una sola o dos, la pueden poner ahorita y a la media hora arranque, la coge una piedra que esté bastante, la estapa la daña. Igualmente la doble calzada facilita el trabajo de los conductores al reducir tiempos de recorrido y al economizar en el mantenimiento de los vehículos. No, sí ha mejorado bastante, claro, porque está doble casi todo ahora, entonces es bueno porque eso hace que economice uno un poco de combustible en el recorrido. Pues sí, se economiza un poco en combustible y el tiempo y llantas y todo eso, porque le rinde más uno el camino y todo, menos accidentes y todo, porque allá anda uno por doble calzada, allá más. Ofrecer un viaje más cómodo, facilitar los recorridos y permitir que los usuarios se economicen en el mantenimiento de sus vehículos son algunos de los beneficios que brinda la construcción de la Ruta del Sol Sector 2.